¿Cómo están cracks? Con goles de Gotze y Aubameyang, el Dortmund empató a dos ante el Hoffenheim. La gran polémica del partido fue la expulsión de Marco Reus en esta jugada donde la falta parece ser contra él. Esto nos lleva a la gran polémica de la semana, el video arbitraje. El presidente de la FIFA defendió el sistema, dijo que acepta las críticas, como la de Modric, pero que el croata entenderá cuando gane un partido gracias al video arbitraje. Hay que ver lo que el árbitro no ha podido ver y evitar que un equipo sea eliminado por un fallo. Si los resultados son positivos, se implementará en todas las competiciones. Vale la pena gastar 30 segundos, a veces los jugadores pierden más tiempo en una falta o al sacar de esquina. Tres de los entrenadores más importantes del mundo han dicho que opinan sobre este tema. No, si se actualiza y se hace rápido y dinámico, si a los tres segundos la decisión por el video se ve que es correcta y se ve fácilmente y a los tres segundos ya se sigue jugando, si se para mucho no sirve para nada. Pero si hay un cuarto árbitro que lo ve instantáneamente y dice penalti o no penalti, no creo que influya tanto. Pues yo estoy a favor, a favor de todo lo que sea ayudar al arbitraje. Creo que la evolución del fútbol ha de ir por ahí. Podemos mejorar las cosas y hay que hacerlas, pero la tecnología de todas formas nadie la va a parar y el fútbol menos. Yo creo que es una cosa lógica, yo creo que es bueno para el fútbol. También escuchamos lo que dice Sergio Ramos. Hombre, habrá miles de opiniones y todas son respetables. Para mí yo creo que es una buena decisión, que intentan ayudar al fútbol y yo creo que al fin y al cabo la tecnología acabará facilitando la tarea solo a los árbitros y no a nuestro deporte. Este asunto seguirá dando muchísimo de qué hablar. ¿Y ustedes, cracks, están a favor o en contra de que el árbitro se apoye en el video para decidir una jugada? En Inglaterra el Chelsea ya se puso a nueve puntos de distancia por el momento, al ganarle al Crystal Palace con gol de Diego Costa que está imparable. Ya son 11 victorias consecutivas de los Blues. Con un hombre menos por la expulsión de Vardy, el Leicester City logró empatar a dos contra el Stoke luego de ir perdiendo 2 por 0. En Alemania el Leipzig otra vez líder tras ganar 2 por 0 al Gerta. En España el Villarreal con goles de Dos Santos, Sansone y Pato le ganó 3 por 1 al Sporting. El Atlético de Madrid vuelve a ganar. Los 3 puntos los obtuvo en casa frente a Las Palmas. Lo mejor de los otros partidos de este sábado lo podrás ver en nuestro próximo video. ¿Los jugadores del Barça siempre dicen que Messi es el mejor solo porque es su compañero? Es lo que algunos de ustedes nos dicen en los comentarios, pero ¿qué pasa cuando eres compañero de Messi y también de Cristiano? Es el caso del portugués André Gómez que no se mete en problemas de comparaciones. No me gusta compararlos por respeto a los dos. La pregunta busca un lío o un titular. Nunca lo contestaré. Soy portugués y le tengo cariño a Cristiano, tanto como a Messi que es mi compañero en el Barcelona. Dimitri Payet, el jugador del West Ham, contó en una entrevista que sus hijos, además de admirarlo a él, claro, también se fijan en otros futbolistas que imitan sus gestos y sus celebraciones y no hay ningún problema. Pero después de perder la final de la Euro contra Portugal, el francés les tiene prohibido pronunciar el nombre de Cristiano Ronaldo en su casa. ¿Qué les parece? Y para despedirnos, Gianluigi Buffon avisa que se retirará después del Mundial de Rusia 2018 con 40 años. Dijo también que el delantero más peligroso del momento es Seco, el bosnio de la Roma. En Inglaterra dicen que Rooney se ofrecería al Nápoles en verano. Por cierto, se dice que Arkadiusz Milik estará recuperado de su lesión para febrero y podrá jugar la Champions contra el Madrid. El Eintracht de Frankfurt le ha pedido al Madrid la sesión de Mariano para el próximo mercado de invierno, aunque también hay varios equipos en España que lo quieren. Yuma Suzuki, el delantero del Kashima, adelantó que si le marca al Madrid en la final, festejará otra vez como Cristiano, que es su ídolo. Por fin ya habló Alexis Sánchez sobre su futuro. El chileno dijo que su renovación con el Arsenal no depende de él, sino del club. Eso sí, dijo que quiere ganar la Premier y la Champions con los Gunners. El jugador del Bayern Múnich, Jérôme Boateng, será operado del hombro y estará de baja durante dos meses. Circulan las redes lo que sería el segundo uniforme del Madrid para la próxima temporada. ¿Qué les parece la combinación? Y estas imágenes nos llegan desde el Royal Manchester Children's Hospital Charity, donde la plantilla del City estuvo conviviendo y entregando regalos a los niños. Eso fue todo por hoy, cracks. Muchas gracias por acompañarnos en este video, por dejar tu like, por compartirlo. Y si eres nuevo, te doy la bienvenida a esta gran comunidad de verdaderos fanáticos del mejor fútbol. Nosotros nos vemos en el próximo video.